Un paso libre que te has pedido, como es amor, que vienes cantando. Un paso libre que te has pedido, como es amor, que vienes cantando. Un paso libre que te has pedido, como es amor, que vienes cantando. Es gloria, es ilusión, es gloria, es ilusión. Como te estaba esperando, como te estaba esperando. Un paso libre que te has pedido, como es amor, que vienes cantando. Un paso libre que te has pedido, como es amor, que vienes cantando. Esquivamos nuestro rumbo y pensar en el cariño. Un paso libre que te has pedido, como es amor, que vienes cantando. Cuanto más quieres marcharte y pretendes alejarte, más se buscan los caminos. Un paso libre que te has pedido, como es amor, que vienes cantando. Un paso libre que te has pedido, como es amor, que vienes cantando. Y hasta el Ebro se levanta, y hasta el Ebro se levanta. Para escúchala cantar, para escúchala cantar. Para escúchala cantar, para escúchala cantar. Cuando la boca se oye... ¿Nos ayudas? ¿Sea cosa".